Proveo en la mañana, julia la fuente de paz A ver en una sola agua, en la niña sobre su reina Debería por la mañana, mi rey, proveo a su reina, mi rey Proveo en la mañana, julia la fuente de paz Buenas noches desde el campo de Sport del Sardinero La verdad es que hemos sufrido, empezó el Cádiz marcando Luego empató el Racing de penalti Finalmente el Cádiz le ha devuelto ese penalti y se ha quedado el resultado en 1-2 La verdad es que el Cádiz no ha jugado bien, para mi gusto No ha jugado bien, ha jugado mejor el Racing, ha creado más ocasiones Pero ya sabéis que el fútbol es así La verdad es que ha sido un partido muy emocionante Recordando la figura de Manolo Santander Y la verdad que espero que se repita Un abrazo y un saludo especial a Enrique Felipe Gracias por ver el video Gracias por ver el video